Me han estado contactando con respecto al tema de la reunificación familiar porque están preocupados porque no han recibido invitaciones y me dice, a ver, yo cumplo con los requisitos de elegibilidad y no recibí invitaciones o yo estoy próximo a, o sea, de acuerdo a mi fecha de prioridad, yo estoy próximo a que si avanza un poquito el boletín de visa, pues yo sea elegible a participar en este programa de reunificación familiar. Incluso yo estoy dentro del grupo de las personas que son elegibles pero no he recibido una carta de invitación. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? ¿Qué pasa conmigo? ¿Será que ya yo no voy a recibir invitación? ¿Será que no tuve suerte? ¿Qué remedio me queda? Esperar toda la vida, hacerme viejo esperando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, como ustedes saben, hace un par de semanas atrás yo les compartí a ustedes un link para que ustedes pudieran entrar a la página de UCI, una herramienta de UCI para que ustedes pudieran chequear su caso con su número de recibo y pudieran chequear si ustedes son elegibles a participar en el programa de Parol. Hoy les voy a traer esa herramienta porque ya se actualizó, esa herramienta ya se puso, se actualizó o se incluyó directamente en la página de la reunificación familiar y se las quiero mostrar aquí en pantalla. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar la herramienta y también les voy a dar algunos detalles que también son importantes a tener en cuenta sobre la reunificación familiar. Se las quiero mostrar aquí en pantalla, miren. Con los cubanos que nos encontramos aquí en Tapachul. Ok, perfecto, miren. Señores, esta es la página oficial de la reunificación familiar y chequen lo que dice acá. Dice, si usted es elegible para presentar el formulario I-134A, quiero que presten mucha atención porque esto lo he dicho en ocasiones y las personas siguen teniendo duda con esto. No entiendo por qué. Así que presten mucha atención. Dice, si usted es elegible para presentar el formulario I-134A a fin de iniciar el proceso de reunificación familiar a nombre de un beneficiario, puede recibir una invitación por escrito, por correo electrónico o por correo postal que establece un plazo de 12 meses para presentar la solicitud y dice, el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado enviará por correo electrónico la invitación a los peticionarios si hay una dirección de correo electrónico registrada asociada con su formulario I-130 aprobado. O sea, básicamente, desde el inicio, si ustedes son elegibles, ustedes van a estar recibiendo la carta de invitación tanto por correo electrónico como por correo postal y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces dice, si no hay una dirección de correo registrada, el Centro Nacional de Visas enviará la invitación a la dirección postal registrada del peticionario. O sea, si ellos no tienen correo electrónico del peticionario, recuerden que esto se lo envían al peticionario que está en los Estados Unidos. Si inmigración no tiene correo del peticionario, entonces se lo va a enviar a la última dirección postal registrada en inmigración, donde último vivió ese peticionario que le avisó a inmigración. Por eso es importante que cada vez que la persona se mude, los peticionarios, en estos casos, cada vez que se muden, pues le informen a inmigración. Dice, si no hay una dirección de correo registrada, el NBC enviará la invitación a la dirección postal registrada del peticionario. Dice, usted debe recibir una invitación que le notifique su elegibilidad antes de presentar el formulario I-134. Aquí le dice que usted no lo puede presentar si no tiene una invitación. Aquí usted le da, señores, a este botoncito azul. Usted cliquea en el botoncito azul. Y pues en esta página es donde usted debe confirmar. Muchas personas no entiendo por qué me dijeron que no les abría el link, que no les daba el chance de verificar. Quizás fuera de los Estados Unidos se le complica para verificarlo, pero el link abre, señores, perfectamente. De hecho, yo les voy a estar dejando el link este a ustedes en la descripción del video. Así que eso les abre perfectamente. De hecho, en el video de mañana que vamos a estar compartiendo información acerca de los exámenes médicos, yo también en la descripción del video de mañana voy a dejar toda la información en los links. Así que es importante que usted pueda acceder a esos links que yo dejo abajo siempre, 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 señores. Vayan a la descripción de todos los videos porque en la descripción yo dejo mucha información valiosa. Entonces, básicamente, usted va a venir aquí a este espacio. Usted va a incluir el número de recibo de su I-130. Lo va a incluir acá y después le va a dar búsqueda. Sí, buscar simplemente y le va a decir si usted es elegible o no es elegible. Entonces, digamos que usted, una pregunta que me han hecho mucho. Digamos que usted sí le da aquí, le dice que sí, que usted es elegible para participar en el programa de reunificación familiar, pero usted no ha recibido una carta. ¿Qué entonces es lo que usted debe hacer? Bueno, hay dos cosas acerca de eso. Hay dos cosas acerca de eso. Una, puede ser que le salga, que usted se le envió una invitación a participar en el programa, pero puede ser que haya sido una invitación vieja. Puede ser que usted sea un caso de reunificación familiar cubana, cuya invitación se le envió en el 2016 o 2017, y usted ponga ahí y le salga que sí, que a usted se le envió una invitación. Así que tengan en cuenta que puede ser que ellos se refieran a una invitación vieja que se le envió a usted, no una invitación actual. Así que tengan eso en cuenta. Si ustedes estuvieron envueltos en un proceso de reunificación 2016-2017, y usted verifique el caso aquí, puede ser que le diga que sí le enviara una invitación, pero recuerde que eso es desde hace tiempo. Esos casos que participaron en la reunificación, esos casos cubanos específicamente, que participaron en la reunificación en aquel tiempo, pues ellos van a tener un trato diferente con respecto a este programa, que lo voy a decir más adelante. Ok. Mira, importante, dice. Si la herramienta anterior indica que a usted se le ha pedido una invitación, pero aún no la ha recibido, comuníquese con el Centro Nacional de Visa a través de su formulario de consulta pública. Y dice, primeramente, dice, por favor verifique sus carpetas de correo chatarra y correo no deseado antes de comunicarse con el Centro Nacional de Visa. O sea, usted asegúrese que usted no ha recibido una invitación por correo electrónico, busque en los correos no deseados, y entonces cuando se cerciore, pues entonces usted se pone en contacto con el Centro Nacional de Visa. Ahora miren, ¿cómo usted se pone en contacto con el Centro Nacional de Visa? Muy sencillo. Usted va aquí al canal, ven aquí al canal, y va a la parte de listas importantes. Antes, señores, ya tengo activado aquí la opción de unirse al canal. Estoy compartiendo mucho contenido solamente para los miembros del canal, tutoriales, incluso se les da a los miembros del canal prioridad a la hora de responder, los comentarios en el Super Chat, todo. Así que tiene muchos beneficios. Si usted quiere unirse al canal, solamente tiene que cliquear aquí en el botón de unirse. Pero bueno, vamos a seguir. Usted va a listas. Va aquí. A esta lista. Y en este primer video acá, señores, miren, en este primer video acá, yo les enseño cómo hacer un inquiry. No sé si lo están viendo ahí en pantalla. Vamos a ver. Ahí lo están viendo en pantalla. Miren, aquí yo les enseño a ustedes cómo hacer un inquiry, o sea, cómo comunicarse con el Centro Nacional de Visas. Es bien sencillo, solamente tienen que ir aquí a la lista de reproducción, buscar este video, y ahí les enseño bien, bien, bien fácil cómo ustedes pueden hacer un inquiry. Wow, he cambiado bastante de ese tiempo hasta ahora. Mucho, mucho, mucho he cambiado. Pero bueno, en fin, ya saben, lo pueden hacer de manera bien sencilla. Ahora, ya saben que si ustedes revisan su caso en esta herramienta, le dicen que sí son elegibles, y no son de los casos cubanos del 2016 o 2017, pues entonces lo más probable es que usted deba comunicarse con el Centro Nacional de Visas y decirle que usted no ha recibido todavía una invitación. Ahora, básicamente es lo que dice, dice, si usted, si usted es un peticionario que cree puede ser elegible, asegúrese que el Centro Nacional de Visas tenga su información de contacto y dirección postal actual. Igual, mediante el inquiry, usted actualiza toda esa información. Dice, para actualizar su información de contacto y dirección postal, puede comunicarse con el Centro Nacional de Visas a través de el formulario de consulta pública, los inquiries. Dice, las invitaciones, esto también es importante, miren, que les comentaba el otro día. Dice, las invitaciones se emitirán constantemente según la capacidad operacional del gobierno de los Estados Unidos. Si aún no ha recibido una invitación, podría recibirla en el futuro. Y esto es bien importante que usted lo tenga en cuenta. Este proceso de invitación, señores, no es una vez y ya. Este proceso de invitaciones va a ser periódicamente. Van a ir paulatinamente enviando invitaciones a participar en este programa a medida que vayan procesando los casos, pues van a ir enviando más invitaciones y más invitaciones. Así que no se preocupe, como dice acá, si usted aún no recibió una invitación, podría recibirla en el futuro. Y esta información es, este último párrafo de información acerca de las personas de Cuba, que ya hemos informado esto, pero en próximos videos vamos a traer información acerca de los casos de Cuba o un poquito más actualizada. En el video de mañana voy a traer información acerca de los chequeos médicos en Cuba, lo que está pasando y todo, pero vamos a traer información acerca del programa de reunificación familiar en Cuba, qué es lo que está pasando con esto en Cuba también. Entonces, básicamente dice, USCIS le enviará una carta a los peticionarios que fueron invitados previamente y tienen un caso de permiso de reunificación familiar cubano bajo un formulario I-131 solicitud de documento de viaje presentado anteriormente para un beneficiario que espera una entrevista en La Habana. Dice, la carta le explicará cómo se procesará su caso, que no va a ser igual, señores, no va a ser igual que los demás casos que van a ser todos online. Esto es diferente. Dice, si usted presentó anteriormente un formulario I-131 para reunificación familiar cubano y su beneficiario espera por una entrevista en La Habana, no intente presentar un formulario I-134A hasta que reciba información adicional de USCIS. Usted puede consultar la información de la página de permisos de reunificación familiar cubano. Así que básicamente, señores, eso es lo que está diciendo, que las personas en Cuba de estos programas van a... o sea, los casos ya antiguos, pues se van a procesar de manera diferente.